Hola, hoy hablaremos de la ósmosis en plantas. Para este experimento vamos a necesitar agua de la llave, aproximadamente 250 mililitros, una cucharada de sal, que son como 17 gramos, cuatro vasos, de los que tenemos en casa, de 250 mililitros, una rebanada de papa cortada por la mitad, una rebanada de zanahoria cortada por la mitad y agua que le ponemos a la plancha, agua desmineralizada o si tienen agua, destilada. Lo primero que vamos a hacer es a esta cantidad de agua que tenemos, colocarle la cucharada de sal y vamos a disolverla. Listo. Ahora colocaremos en dos de estos vasos un poco de agua salada. Y voy a colocar, aquí puedo ver que están, ay, bueno, se cayeron, perfectamente partidos a la mitad, la papa. Colocaré un pedazo de papa en uno de ellos y en el otro, la zanahoria, que está partida a la mitad, colocaré el otro pedazo en el otro vaso con agua con sal. Las otras mitades las voy a colocar en los otros dos vasos, pero en estos voy a poner agua destilada. Colocaré la papa, y los vamos a dejar por una hora. Ahora, además traje ahorita unas perlas de gel que utilizamos luego para las plantas. En una de ellas le voy a poner agua con sal, perlas de hidrogel, y en la otra agua destilada. Vamos a dejar pasar una hora y regresamos a ver cómo van nuestras muestras. Hola, ya ha pasado una hora y veamos cómo van nuestras muestras. Estas dos son de agua destilada, y estas dos son de agua salada. Empecemos con la papa. En cuestión de sensación, siento dura la papa que estuvo en agua destilada, y siento suave el pedazo que estuvo en agua salada. ¡Wow! Miren, parece que se encogió no sólo en largo sino también en altura la que estuvo en agua salada. ¡Veamos qué pasa con la zanahoria! ¡Veamos qué pasa con la zanahoria! ¡Veamos qué pasa con la zanahoria! ¡Wow! Aunque aquí no se modificó mucho la altura del corte, si el largo, observen, eran la mitad de uno y de otro. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, estos alimentos contienen células y dentro de esas células va a haber agua. Esa pequeña membrana de las células que están en contacto, ya sea con el agua salada o con el agua destilada, lo que van a empezar a hacer es tener un paso de agua de un lado a otro. ¿De dónde a dónde? Bueno, en la ósmosis lo que buscamos es igualar concentraciones. Vamos a igualar la concentración de sal que haya de un extremo al otro. En este caso, lo que estuvo ocurriendo es como si estuviera donando parte del agua, tanto la zanahoria como la papa. ¿Para qué? Para poder igualar la solución, para poder bajar la concentración de solución de sal en nuestras muestras. Eso es lo que ocurre cuando trabajamos con el método de ósmosis. Tenemos una membrana que permite el paso, en este caso de un líquido, que es el agua, de un lado a otro, para poder igualar las concentraciones en sales. Hagan el experimento y muéstrenos qué pasó con ustedes. Recuerden que había yo hecho unas muestras con unas perlitas de hidrogel. Pues, ¿qué creen? Las que están en sal apenas están creciendo, mientras que las que puse en agua destilada ya van rápidamente en su crecimiento. Están tardando más tiempo en pasar la cantidad de agua dentro de las perlitas. Esto lo había empezado yo el día de ayer y vean, ahí van creciendo poco a poco las que están en sal, pero las que ya están enormes, hasta parecen balones de fútbol americano, son las que están en agua destilada. ¿Por qué? Porque hay una pequeña membrana que está permitiendo el flujo del agua, mientras que en esta otra, como tiene una gran cantidad de sales, el flujo está siendo más lento. Esto está relacionado con la ósmosis. Platíquenos sus experiencias y recuerden visitarnos en los Bailab Físicos, este que se encuentra en Universo Museo de la Ciencia Sunam, otro más que tenemos en Papalote Museo del Niño Chapultepec y el de Papalote Museo del Niño Monterrey. Visítenos en nuestras redes sociales como Bailab México en Instagram y en YouTube. Sigan divirtiéndose. Sigan divirtiéndose.